Un día para ayudar a quienes han perdido todo lo que tienen, es el lema con el que se celebró el Día de la Banderita 2015. Un día en el que cientos de voluntarios y personal de Cruz Roja se han lanzado a la calle hucha en mano para repartir sobre todo palabras de agradecimiento a todos los que han aportado su granito de arena para ayudar a los refugiados procedentes de Siria, Afganistán, Irak o algunos países de África. Su situación es muy grave, en Cruz Roja lo saben, y quieren que todos lo sepamos. Yo siempre digo que este Día de la Banderita no es solamente recaudar fondos, que son importantes evidentemente para la actividad que realizamos, sino que también muestra un poco, es un indicador del apoyo social, del apoyo de las instituciones, de que seamos conscientes todos que el trabajo que realiza la Cruz Roja es para la sociedad y que los voluntarios salimos de esa sociedad. Y de voluntarios estaban también llenas las calles de varias ciudades de España. Se están viviendo una serie de situaciones en Oriente Medio, en Siria, en Irak, en Afganistán, que realmente lo necesitan. Muy emocionante y muy difícil, y espero que colabore quien puede hacer más que nosotras. Como es tradición, Cruz Roja ha contado con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas, y por supuesto también con la más importante, la Casa Real, con la presencia de Su Majestad la Reina en el Congreso de los Diputados. Por su parte, la Reina Sofía colapsó la Puerta del Sol atendiendo a todos los que querían entregar su ayuda y estrecharle la mano. Más de 100 mesas petitorias repartidas por toda la Comunidad de Madrid y miles de voluntarios por todo el territorio español que se han esforzado en pedir por la causa. Más de 20 años haciendo banderita y en la mesa, como presidenta de la mesa nuestra, pues son como 9 o 10 años. Desde hace más de 30 años, Cruz Roja desarrolla un programa de atención a solicitantes de asilo y refugiados en España. Pero en el grave contexto actual, y en este día tan especial, Cruz Roja quería ir más allá en su labor de sensibilización. Y por eso, ha montado una carpa en la madrileña Plaza de Colón, en la que a través de la exposición Refugiados, el camino de la esperanza, intentará mostrar durante toda una semana el duro viaje al que se enfrentan los refugiados. José Zamora, coordinador de la Oficina de Atención al Solicitante de Protección Internacional de la Comunidad de Madrid, nos habló sobre la labor de Cruz Roja con ellos. Pensamos que lo más importante es dar tranquilidad porque los números de los que estamos hablando no se diferencian demasiado de lo que atendemos habitualmente. La tarde-noche del Día de la Banderita 2015 se tiñó de solidaridad, glamour y música, ya que en la carpa de Colón, actores, cantantes y voluntarios unieron sus fuerzas para apoyar el concierto solidario organizado por Cruz Roja a favor de los refugiados. Músicos como Cómplices, Marlango o Maverick, entre otros, y actores y actrices como Pilar López de Ayala, Luisa Martín, Pablo Rivero, Bernabé Fernández o Natalia Berbeck, entre otros muchos, apoyaron con su presencia esta cita solidaria. Estoy aquí porque si no estuviera se me caería la cara de vergüenza. Refugiados, es un drama tan bestial, es un asunto tan serio. Estoy apoyando de una manera bien sólida a Cruz Roja, que creo que hace una labor maravillosa. Hay que apoyar a toda la gente que está en precario, en términos generales, porque hay mucha gente que lo está pasando mal, pero es que la condición y lo que están sufriendo los refugiados en este momento en Europa es algo inconcebible. Arriesgan sus vidas en busca de un presente a salvo, de un futuro mejor. Son personas que lo han perdido todo. Es el momento de tenderles una mano y mostrar nuestro apoyo. Cruz Roja está en ello. Necesitamos tu apoyo. Gracias a todos, abanderados. Gracias. Gracias.